Se termino, te prometo que lo malo ya pasó No sufras más, la mañana que esperabas ya llegó Yo estoy aquí, palpitando traigo el mismo corazón Otoño en flor, desafiando las agujas del reloj Y ahora yo, estuve secuestrado por mi sombra Regresado de la oscuridad, a inventar un beso nuevo Una nueva historia Y ahora dime, ¿quién en este mundo te ha querido más que yo? Te pido, dime, ¿quién te necesita más que yo? Y ahora dime, dime que tampoco tú has podido estar sin mí Te pido, dime, dime que tú nunca me olvidaste Y ahora tú, deberás tener abierto el corazón Para que el sol, te ilumine hasta el último rincón Se termino, el pasado se haga cargo del dolor Fue solo que, alegría fue de viaje y ya volvió Y ahora yo, he sido rescatado del infierno Vengo a decirte que te quiero más Y ahora dime, ¿quién en este mundo te conoce más que yo? Te pido, dime, ¿quién juró por siempre acompañarte para siempre? Y ahora dime, ¿quién te ha amado tal y como eres? Y no yo, te pido, dime, dime que tú nunca me olvidaste ¿Quién te puede amar con todo el corazón y más como te he amado yo? Y ahora dime, ¿quién te puede hacer temblar con un abrazo? Dime, ¿quién si no soy yo? Y ahora dime Y ahora dime, ¿quién en este mundo te conoce más que yo? Te pido, dime, ¿quién te necesita más que yo? Y ahora dime, dime que tampoco tú has podido estar sin mí Te pido, dime, dime que tú nunca me olvidaste Y ahora dime Y ahora dime